Bienvenidos a mi canal, bienvenido a todos los que son nuevos y a los que no. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada porque me llegó un paquete, bueno me llegó el car seat que es para la carriola que me compró mi amiga. Y I'm so thankful. Ok, anyways. I'm so out of breath. Ok, I'm so excited though. So I'm going off and I'll see if there is. And I'm going to have you guys witness it. A ver si no me enojo. I'm just kidding. Si no queda, right? Si no me enojo. A ver si no me enojo, que no quede. No, I'm just kidding. No, but yeah. Let's do it. Ok, so. Y como que no son fisgones, verdad? Porque no han limpiado de hecho de comer. Como que no son fisgones y como que no vienen mi desmadre, ok? Yo también me compré un Starbucks cuando venía. Y es tan bueno. No está tan azucarado, así que es tan bueno. Y el hielo. Oh my God. Me encanta las cosas coldas ahora mismo. Casi no me gusta la agua fría. Pero esto. Como cualquier cosa colda ahora mismo. Es tan bueno. El otro día me preguntó a mi amiga. ¿Dónde está Diana? Que si no me gustan. Si no me gustan. Y yo estaba diciendo, no, no realmente. Y luego hace rato. Me agarré un hielo. Me agarré un hielo. Y yo estaba diciendo, oh my God. Y yo estaba diciendo, oh my God. Porque como tengo 38 semanas. Si el bebé no llega. Para el día que me dieron. Si el bebé no llega para el día que me dieron. Que fue el día 26 de agosto. Que es este mes. Ya en otra semana va a ser. 41 semanas, ¿verdad? Creo que es el segundo de septiembre. El tercero de septiembre. No van a tener que provocar los dolores. Pero estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. He may have this big hair. He may not be embarrassed. No se han fisgones. Me not embarrassed about my mother. Si ustedes quieren try this one, It's a pink drink. It's really good. No está muy... ¿Cómo se llama? Like sweet. It's really good. Alright. Let's put the things together. Ok, so. Cuando compramos la carrera. Esta carrera no se puede subir cualquier cart. Carsey. So, el carsey que yo ya tenía. No le quedaba esto. Ya está. Se puede poner el carsey aquí arriba. O acá enfrente. Y, pues, puedo poner a Damien enfrente o atrás. Y se puede ir sentado ahí abajo. O paradito. Les voy a poner una picture aquí como... Como son que se puede sentar Damien y todo eso. Y el carsey que yo tenía no servido. Se tenía que ordenar uno. Y el carsey solo me costó... Creo que era como 87. Pero con taxis. Me salió como 97. Y la carrera salió como... Creo que eran 180, 190... Creo que eran 179. Pero ya con taxis no sé exactamente cuánto pagó mi amiga. Lo que estoy tan desgraciado porque nos quitó ese peso encima. Pero... Y yo subí de records. No se lo pedí a ella sola y no se ofreció. Porque no pienses... Ay, pues, yo creo que él le dijo. No. Ella sola se ofreció. Y nos estamos tan desgraciados. Y... Dios mío, estoy muy enfermo. No más que el otro día... Acabo de... Le dije a mi para que... Que tirara la... La... La box, ¿verdad? De la carrera. Y creo que ahí adentro estaba la... Instructions thing. Y ya. Dejaba como la... La acomodo. Ahora sí puedo. Ok, so. Ya la supe poner. Después de estar batallando como 10 minutos. Ya la supe poner. Voy a andar. Segunda. No la podía sacarte aquí. Es para dejarlo en el carro. No. No. Just to clip it on. Ok. Ok, ok. Parece al traile en esto, por favor. Pero de enfrente. Voy a andar así. Este es so cool Este también se puede poner aquí en frente Eso sí, este Damián Ya le gastan los pies Porque el Damián se puede sentar aquí No sé si pueden ver Lo estoy diciendo Que se puede quitar todo esto Y Damián se puede sentar ahí O pararse ahí Y ahí pueden ir las cosas como las bolsas Otra vez que nos fuimos a comprar la carriola I was like kind of shook Porque pues están caras unas carriolas Y había una Fuimos a la Burlington Y it was on sale Si están teniendo más un baby O les quieren comprar regalos para Alguien que va a tener nomás uno O que es their first baby You know what I mean Había una carrera de $88 Estaba on sale And it was like those big wheels And it was really smooth Y venía con carcito Y yo estaba like Oh my God Oh my God Y o sea le dije a mi amiga Le digo No, I told Porfirio No me acuerdo quién le dije Ahora si Damián ya no lo hubiera Así porque es muy bueno De even para caminar So um Digo si Damián de este le gustaría caminar Le gustara caminar It would have been perfect Porque venía con todo A $88 I was like girl That's a good price And it was really soft Like todo estaba bien El car si estaba muy cómodo Se miraba muy cómodo Y estaba bien smooth Anyways We're almost there But um Yeah A little A big thank you to My friend Diana Because I feel like Me quito un peso encima I mean We were still gonna buy one Either way You know But I feel like Just her Like I don't know I don't know I'm just kidding Anyways But yeah See you guys next time And I'll see you next time Gracias por ver el video.